Es un brazartacabal, del que ahora vengo a cantarle Tiene avión particular, porque es jefe de un cartel Los negocios dejan lana, si no pregúntenle a él Iba en plan de negocios, una ocasión que volaba Ya lo esperaba su gente, en una pista privada Iban a guiar al patrón, en una hammer blindada Cuando llegaba a la hacienda, se le notaba gustoso Ahí estaba su colega, iban a hablar de negocios Aunque son hombres derechos, también son muy cautelosos Su colega se le acerca, gustoso le dio la mano Las cosas van sobre ruedas, ya enviamos el contrabando Un trailer con mercancía, a Chicago está llegando Te quedarás en mi hacienda, te he preparado una fiesta Es un lugar muy cuidado, que hasta el aire se regresa Diez millas a la redonda, tengo radares de alerta Vamos a escuchar corridos, con la banda dominguera Tengo una gran colección, de vinos del extranjero Hay de vainilla y de coco, la nieve es para el cerebro Ya están rugiendo turbinas, porque el patrón ya se va Dice adiós a su colega, y pronto regresará Pa' celebrar los negocios, y la vida disfrutar